Muchas noches sin dormir, esfuerzo físico e intelectual, es justo lo que requirieron cuatro unidades de botes especiales del Servicio Nacional de Fronteras para culminar con éxito el 13º Curso Interinstitucional de Operador de Botes Especiales Tiburones 2023, junto a nueve unidades más, dada por la Escuela de Entrenamiento Naval del Servicio Nacional Aeronaval, la cual tiene entre sus objetivos unificar las capacidades de los diferentes estamentos de seguridad pública para garantizar el éxito de operaciones de riesgo. Las circunstancias en las que ellos se pueden enfrentar, a ellos se les da una fase de supervivencia en la mar donde se mantienen ellos por 24 horas en el agua, eso se hace afuera, al sur de Isla Taboga. Entonces allí se les trata de buscar un escenario cercano a que si ellos en tal caso, en una misión que están realizando, sufren un naufragio, ellos se puedan mantener hasta que llegue el rescato o hasta que llegue la ayuda. Reforzar las capacidades de las unidades de botes especiales es fundamental, porque se requiere asumir grandes riesgos debido a la naturaleza de su trabajo. Ellos son los responsables de aplicar las técnicas necesarias a la hora de poner en marcha una operación marítima de alto impacto. Y nos sentimos muy conformes porque estas capacitaciones podrán fortalecer a nuestras unidades que realizan operaciones marítimas en el tema de interdicción, en el tema de interceptación de lanchas. Igualmente, nuestras comunidades holteras se sentirán más seguras al tener un personal capacitado en este tipo de operaciones. Adquirimos nuevas capacitaciones como habilidades y técnicas para maniobrar una embarcación en cuanto a un zarpe y atraque de lanchas. También aprendimos lo que es el abordaje y para una misión de interdicción marítima. Todo esto con el fin de fortalecer el trabajo dentro de la institución. ¡Buenos días, Panamá! ¡Técimo tercer punto! ¡Los operadores jóvenes especiales! ¡Les saluda! ¡NiGuré! 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 ¡NiGuré!